La agencia secreta para el Rekord, está presentando a Mako, la parándula, la chera elemental La conocí, te la presento me dijeron, y descubrí que solo le importa el dinero Ella es una gaza, de esas que seducen, con tu mirada me atrapa, cuando apaga la luz Ella es una gaza, de esas que seducen, con tu mirada me atrapa, cuando apaga la luz Se rompe el tiempo, ya no hablemos del momento, y déjate llevar por lo violento Métele como una película supenso, sedúceme a cada momento No le gusta que le digan farisea, que la acarice y le digan lo que sea Sabiendo que en la cama me desea, se me motiva y hace lo que sea Ella se activa y se aloca, y cuando lo hace tiene fuego en su boca Ella se activa y se aloca, y cuando lo hace se quiere quitar la ropa Ella es una gaza, de esas que seducen, con tu mirada me atrapa, cuando apaga la luz Ella es una gaza, de esas que seducen, con tu mirada me atrapa, cuando apaga la luz Nos vamos a fuego y apaga la luz, que está encendida y eres un revolú Tú me pides más, yo te doy tuntún, tú me pides más, yo te doy tuntún Chori bien suena, se siente el latido, de intensidad que aumenta tu sentido Saca a esa fiera que pide agresivo, y quiere más tuntún y atensivo Ella se activa y se aloca, y cuando lo hace tiene fuego en su boca Ella se activa y se aloca, y cuando lo hace se quiere quitar la ropa Ella es una gaza, de esas que seducen, con tu mirada me atrapa, cuando apaga la luz Ella es una gaza, de esas que seducen, con tu mirada me atrapa, cuando apaga la luz Ingenio Records, majo la parándula, pa' todas las gatas Nature Elemental, desde Ingenio Records, desde Cartagena pa'l mundo papi Que no te olvides, nature Elemental, y majo la parándula, esta es la nueva amenaza Homeboy